Pero el daño más grande que nos está haciendo esta situación es el pisoteo de valores éticos. Y lo que están haciendo, otorgándole la atención al señor Tsukimori, es precisamente eso. Dañar la moral, dañar la fibra ética de nuestra población. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Bien. Vamos primero a lo nacional y de ahí nos vamos al campo que seguramente tú también nos vas a poder instruir mucho en el tema internacional. ¿Es legítimo que Alberto Fujimori reciba una pensión vitalicia como expresidente? De ninguna manera. Legalmente esto es absolutamente, digamos, contrario a lo que las normas establecen. ¿Por qué? Normas, además, aprobadas por él mismo, ¿no? En su momento se estableció que ningún expresidente que hubiera sido objeto de una acusación constitucional podría percibir esta pensión. Pero estamos en este momento en el Perú en un contexto muy particular que se parece mucho al primer gobierno, precisamente, mejor dicho, al gobierno que tuvo Alberto Fujimori hasta el año 2000, en el cual no se respeta la ley, no se respeta la constitución. Recordemos que él violó la constitución de un golpe de Estado. Y además, claro, bajo estas circunstancias, prácticamente estar avasallando toda la institucionalidad y negando la independencia, la autonomía de los poderes, ya no existe prácticamente un control de poderes. Entonces, claro, ahí se explica que quieran hacer lo que les dé la gana. Pero creo que esto, si legalmente es repudiable, es rechazable, es un asunto que no admite ningún tipo de justificación ni fundamento, lo peor es el asunto moral. Recordemos, algunos por lo menos podemos recordar, que este señor cuando era candidato en el año 90, cuando le preguntaron por qué no pagaba impuestos, dijo que él no era ningún caído del palto. Se burló del país. Y ahora se sigue burlando del país. Se ha salido supuestamente porque su salud estaba ya en estado terminal. Y ahora, sin embargo, está... En campaña política. ...de la presidencia de la República. ¿No es cierto? Todo esto, además, después de que ha sido condenado, porque su situación no es la de simplemente haber sido acusado constitucionalmente, es también la de alguien que ha sido condenado de graves crímenes contra los derechos humanos. Pero, por otro lado, él ha reconocido varios delitos de corrupción. No ha pagado un sol en cuanto a reparación civil. Es una burla. Es una manera de prácticamente sacarle la lengua al país. Tanto de él como, por supuesto, todos los que lo respalman. ¿No es cierto? En un contexto donde, además, el hambre en el Perú aumenta, la pobreza aumenta, la inseguridad ciudadana sigue desbocada, y donde efectivamente lo único que podemos reconocer es que nos está gobernando un régimen autoritario que no tiene ninguna autoridad legítima, por ejemplo, ahora para pararse y decir lo que de verdad todos podemos coincidir, y es lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero, en fin, respecto a la pregunta en concreto es lo que tendría que decir. Bien, ahora, hay un informe del área jurídica del Congreso, obviamente elevado a la mesa directiva, que dice que en tanto una persona tenga un proceso, como por ejemplo una acusación constitucional, existe una presunción de inocencia. Entonces, en esa dinámica no podría conculcarse un derecho legítimo como una pensión de un expresidente, porque cualquier otro expresidente que haya participado en una plancha, plancha electa, y que él haya asumido el cargo, tendría y ha tenido derecho a esta pensión. En el caso de Fujimori, según este informe, podrá tener acusaciones constitucionales, lo cual impediría, por la propia ley, que tenga la pensión. Pero el informe dice, como hay un proceso abierto y existe la presunción de inocencia, entonces correspondería la pensión. ¿Es eso lo que habría motivado el hecho de que se le otorgue esta pensión? No, 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 pero ahí todo eso es absolutamente falso. Están tratando de confundir a la opinión pública. Es entendible que nadie tiene por qué saber exactamente lo que la ley dice y los detalles que puedan haber para interpretarla de una u otra manera, pero en ese caso, por Dios, es una grosería lo que están planteando, porque en primer lugar, la acusación constitucional y la sanción que se le impuso en el Congreso de la República, señor Fujimori, fue el año 2000. Eso ya está cerrado. La condena ha sido después de que se fugó, como sabemos, puso al Japón e incluso intentó reivindicar su nacionalidad japonesa y postular para el Congreso del Japón, pero fue capturado cuando tiempo después de haber fracasado en el Japón, regresa al Perú, pero perdón, no regresa al Perú, regresa a Chile, creyendo que ahí se mantendría a salvo. Luego viene la extradición que las autoridades judiciales chilenas aprueban, por eso llegó al Perú. Pero ya fue condenado. Ha sido condenado, como dije antes, no solo por graves violaciones a los derechos humanos que tienen que ver con la actuación, sobre todo, del grupo Colina, como algunos recordaremos, sino porque además él, en los delitos de corrupción por los cuales había sido imputado, él reconoció, ya para no, digamos, alargar más el proceso, dijo, sí, soy culpable. En consecuencia, está condenado con todas las de la ley. No hay forma de decir que aquí queda algo pendiente o una presunción de inocencia que, por Dios, la quieren llevar algunos ya a un extremo en el cual, francamente, resulta no solo ridículo, sino un insulto a la inteligencia de los peruanos. En este caso, entonces, no hay nada que justifique esa tensión. Ahora, siempre ha existido y existe una colisión entre lo legal y lo ético. El derecho se basa, obviamente, en pruebas, en discusiones que podrían incluso originar sentencias discutibles desde el punto de vista ético. Entonces, la respuesta la tenemos que encontrar acá, en un colegiado que podría tranquilamente irse hacia lo ético y decir, señores, no es ético entregar una pensión a un expresidente que, por lo menos, y podríamos usar el término, ha sido cuestionado, porque, además de eso, ha sido sentenciado, porque el indulto no lo exime de la responsabilidad que tuvo, lo libera del resto de la condena, pero no nos dice que ha sido inocente. Entonces, hay una discusión ética que, por lo menos, ha podido tener el Parlamento, pero parece que la palabra ética no es, pues, lo que circula más entre bancada y bancada en el último tramo de este Congreso, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los congresistas sabía que darles un diccionario para que entiendan qué significa ética. Pero una precisión importante, Jorge, en general, en realidad, la ética y las sanciones penales van bien a mano. Es decir, hay transgresiones que pueden ser solamente en un plano ético, pero hay otras que son tan graves que por eso, en determinada sociedad, en este caso en el Perú, el Código Penal recoge determinadas transgresiones éticas como delitos, que es la manera más extrema de sancionar una conducta que se estima dañosa para el conjunto de la sociedad. En el caso de Fujimori, no queda la menor duda. Hay una transgresión ética y una transgresión penal enorme. Por eso ha sido sancionado. Pero además, tenemos que tener claro que éticamente también es una barbaridad lo que están haciendo. Yo creo que algún día podremos evaluar lo que ha ocurrido en el país en estos últimos años. Hay, por supuesto, mucha impunidad, muchos procesos penales que nunca concluyen, situaciones de corrupción que galopan y que parecen tener nexos muy claros en el Congreso de la República y en varios otros planos de ejercicio del poder. Pero el daño más grande que nos está haciendo esta situación es el pisoteo de valores éticos. Y lo que están haciendo, otorgándole la atención al señor Fujimori, es precisamente eso, dañar la moral, dañar la fibra ética de nuestra población. Cuando, como dije antes, hay tanta hambruna que crece, hay tanta escasez, tanta situación de inseguridad, y que a este señor no solo le den una pensión, sino que también le den gasolina, le den seguridad, le den personal para que lo vigile, o perdón, para que lo custodie. Es una burla. Esto es una burla al país. Entonces, no solo es un asunto de ilegalidad, que ya es bastante grave, sino que además a eso deberíamos agregar que es un pisoteo a cualquier tipo de valores éticos. Están haciéndole un daño enorme a la sociedad, cuando muy bien sabemos que quienes ejercen el poder en este momento no tienen ni siquiera un mínimo de legitimidad para poder actuar como lo vienen haciendo. No, y es que queda claro, Walter, que quienes ejercen el poder en este momento no son los que tienen los fajines o los que tienen las medallas. Queda claro quién es el partido y quiénes son los que gobiernan en este momento el Perú. Justamente con situaciones como estas nos queda claro quién gobierna, ¿correcto? Por supuesto. Y quién gobierna no tiene ningún respeto por valores éticos. No digo yo por principios políticos. No, por valores. Fíjense, ¿cómo es posible que forme parte de la mesa directiva del Congreso? Bueno, no solo varios de los que, comenzando por quien la preside, pero también el señor Gualdemar Serrón. ¿No es cierto? O sea, un partido que en ese momento defiende al gobierno de Chávez y a esta reelección fraudulenta, como también lo acaba de hacer el actual defensor del pueblo. O sea, ¿quién permite que gente de esta calaña pueda tener puestos de poder y de tanta importancia para destruir todo? Aquellos que consideran que lo único que vale son sus propios intereses. No el hecho de decir que hay propuestas políticas a las cuales habría que confrontar y rechazar, sino que están dispuestos a avalarlas si eso significa que ellos van a poder contar con sus votos para hacer lo que les dé la gana, como en ese caso la atención al señor Fujimori. Walter, vamos entonces al otro tema que nos convoca. ¿Cuál sería, y lo digo incondicional obviamente, cuál sería la salida para la crisis en Venezuela? ¿Existe una salida o no la hay? Yo creo que nadie tiene la respuesta a esa pregunta, Jorge. Es muy difícil poderlo plantear, pero lo que sí tengo, y eso lo quiero compartir, es la expectativa de que esta ya es la etapa, por lo menos inicial, de la salida, por fin, después de tantos años, a la crisis en Venezuela, que no se inició con Maduro, ha continuado como emperrado, pero se inició con Chávez. Y creo que lo que ha venido ocurriendo es que no se había producido una situación en la cual el régimen chavista y ahora conducido por Maduro tuviera tan poca legitimidad como la que tiene en este momento. Ahora, hagamos un paralelo, sin embargo, ¿no? La muy baja legitimidad de Maduro está marcando entre que tiene el 15 y 20% de respaldo. La señora Diana Boluarte no llega, pues, ni al 5% en consecuencia. Eso es lo que le quita al Perú piso para poder pretender liderar una postura. Nadie duda de que la posición correcta es a favor del pueblo venezolano, ahora que hay una gran mayoría de venezolanos que por fin se han pronunciado de una manera contundente contra el régimen de Maduro. Y esperemos que la comunidad internacional, en estas circunstancias, sí esté en capacidad de poder presionar para que se produzca una salida democrática que implica necesariamente el abandono del gobierno o del régimen, digamos, del señor Maduro en Venezuela. Pero todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante es incierto porque estas cosas nunca están escritas previamente. Son producto de los hechos, de la manera como se va desenvolviendo el contexto, la coyuntura política. Yo esperaría, sinceramente, que por fin estemos ante la caída del régimen chavista, Maduro ahora, ¿no es cierto? Pero sobre todo porque allí lo que otra vez tenemos que reconocer en el Perú, porque hay muchas lecciones que sacar en el Perú sobre esto, no es una cuestión política, no es que sean de izquierda, son unos sinvergüenzas corruptos, narcotraficantes, han corrompido a la Fuerza Armada, por eso tienen el apoyo de la Fuerza Armada. En el Perú hay quienes en este momento tienen el ejercicio del poder no por legitimidad, sino porque la Fuerza Armada lo respalda y habría que comenzar a averiguar qué es lo que explica ese respaldo, ¿no? Hay quienes opinan que, y es cierto además, la historia de Venezuela se está escribiendo en este momento y que esa historia tiene que ser escrita por los propios venezolanos. ¿Ellos tendrán que encontrar una salida y una respuesta a esta crisis? Sin duda. No hay forma de que la comunidad internacional resuelva una crisis que tiene, digamos, explicaciones muy profundas en la propia realidad del país. La única manera en que la comunidad internacional puede actuar y respaldar una, digamos, una recuperación de la democracia como lo que esperamos ahora en Venezuela es cuando la propia ciudadanía del país se pone en pie y dice basta. Por eso yo vengo reclamando, como muchos otros, que en el Perú la ciudadanía se ponga de pie y diga basta. Dejemos ya, mejor dicho, pero impidamos que esta alianza vaciosa que controla todo el poder en el Perú a través del Congreso de la República y sus dependencias, incluyendo al Poder Ejecutivo, puedan dejar cuanto antes de ejercer esta autoridad. Eso solo depende de que la ciudadanía diga basta. El día que lo hagamos no nos quepa duda que la comunidad internacional nos va a respaldar abiertamente. Seguramente que sí, Walter, totalmente de acuerdo con usted. Le agradezco mucho su presencia en el programa y naturalmente lo invito para una nueva oportunidad. Cómo no, muchas gracias y con todo gusto estaré de nuevo en una convocatoria posterior. Bien, gracias. Queridos amigos, nos acompañó Walter Albán, exdefensor del pueblo y exrepresentante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, la OEA.